Con los postes, está peligroso. Cuidado con un poste, no se da nada. Sigue temblando. Terremoto de magnitud 5.9 sacude el Caribe de Honduras. En contenido viral te contamos todos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Un temblor de magnitud 5.9 en la escala de Richter se registró este martes en el Caribe de Honduras, al que le han seguido al menos cinco réplicas menores, sin pérdidas de vidas ni pérdidas materiales significativas, informaron fuentes oficiales. Según los primeros informes, el sismo tuvo su epicentro 67 kilómetros al norte de la ciudad Puerto de Tela, Departamento de Atlántida, a una profundidad de 17 kilómetros y se registró hacia las 9 y 17 horas locales. ¿Sabe qué hacer en caso de una alerta por terremoto? Cuéntanos en los comentarios. Un oficial de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, dijeron periodistas que el temblor se registró 100 kilómetros al norte de la isla de Útila. El fenómeno, que se sintió en varias regiones de Honduras, tuvo mayor intensidad en los departamentos de Atlántida, Cortés y Lloro, en el norte del país, y Santa Bárbara, Copaño-Cotepeque, en el occidente, lo mismo que en Comayagua y Francisco Morazán, en el centro, de manera leve, según versiones de pobladores. En varias ciudades del norte del país, muchas personas salieron de sus puestos de trabajo en edificios públicos y privados y sus viviendas por el fuerte movimiento telúrico. Las otras dos réplicas, de menor intensidad y más cercanas a la franja costera del Caribe hondureño, se registraron entre las 9 y 30 y las 10 y 10, según registros de la COPECO. La Coordinación Estatal de Protección Civil, CWEPROC, en el estado informó que la región de Chetumal, al sur de Quintana Roo, percibió de manera ligera el sismo. La coordinadora, a través de sus redes sociales, detalló que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, dado que el epicentro de este movimiento telúrico se registró a 259 kilómetros de Chetumal. Asimismo, la dependencia municipal detalló que, pese a la cercanía del fenómeno natural, las vibraciones sísmicas fueron muy ligeras y no generaron afectaciones en la infraestructura del estado. Cuéntanos qué opinas de esta preocupante noticia en Honduras. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte! ¡Suscríbete, comenta y comparte!